Muchas gracias por participar, agradecer también a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad que hoy están aquí presentes en este acto en el que se conmemora un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, nuestro 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Bueno, siempre pienso que esta es una de las fechas más importantes y de las que cala más hondo en el corazón de los argentinos. Podríamos hablar mucho sobre el tema, pero lo que tenemos bien en claro es que esto se debe solucionar de una manera pacífica. Quienes tienen el deber de poder trabajar sobre esa situación, tienen que trabajar justamente pensando en lograr nuevamente la soberanía sobre nuestras islas. Sabemos bien que las guerras no son la solución, las armas no son instrumento de paz en absoluto. Así que espero que en muy poco tiempo podamos estar hablando de otra realidad totalmente distinta sobre nuestras Islas Malvinas que como todos las sentimos, fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!